Se termina una temporada en forma discreta, en lo personal fue una temporada muy agotadora. Yo he tenido el privilegio de jugar las 39 fechas, estoy muy contento, agradecido al club, a los dirigentes y sobre todas las cosas a la gente que ha confiado en mí. ¿Cómo se le habla ante estos partidos a los jugadores que por ahí no han diputado de esta clase de partidos? Se disfrutan estos partidos, no se sufren. Nosotros hoy teníamos que dar una elección de fútbol. Porque nosotros, y por sobre todas las cosas, no somos la cuarta división de ningún equipo. Nosotros, cuando a vos te lastiman tu dignidad, cuando te subestiman tus códigos, o te faltan el respeto a tu capacidad como persona, ahí es cuando tenés que demostrar que se equivocaron. Entonces, nosotros lo que teníamos que hacer era eso, dar una elección de fútbol. Nos costó, fuimos con un equipo muy duro que tuvo muchas opciones de gol, pero al final, no sé si hubo justicia, pero sí conseguimos lo que veníamos a buscar. Tapaste una en el primero, increíble. Me trajeron para eso. Yo he tenido la fortuna de, esta semana, de ser llamado por algunos medios radiales y me decían que yo había tenido un torneo parejo y que se consideraban como que yo había sido el jugador en mi puesto. Hoy tienen que aparecer los jugadores. A mí se me dio la posibilidad de aparecer en dos jugadas clave, en el primer tiempo y en el segundo del alargue. Y sirvió para que pudiéramos hoy irnos tranquilos y festejando, nada más. ¿Tato, jugás la Copa Argentina para San Miguel? La Copa Argentina la voy a jugar, no sé en qué club. No lo sé todavía. Mira, afortunadamente me siento muy bien y como le decía un colega tuyo, no se dio la lógica de un jugador de 39 años que lo primero que piensa es que está roto o que viene a robar la plata. Yo no estoy roto ni vine a robar la plata. Vine a formar parte de un grupo de trabajo y por suerte he cumplido con mis propias expectativas, que era jugar todos los partidos. De parte del Atlético Radio y de muchos cintias, te agradecemos por el año tuyo laboral de San Miguel. No, el agradecido soy yo, muchacho. Me he sentido muy feliz. Ustedes saben el aprecio que tengo hacia las personas más a la radio. Y sobre todas las cosas, creo que se cierra una etapa. Dios sabrá dónde nos va a encontrar en el torneo que viene. Gracias, Gato, y felicitaciones. Un beso grande a todos.